Hola, es un placer para nosotros compartir lo que es vida nueva, lo que ha sido y para nosotros una bendición. Todos necesitamos vida nueva, no solamente la gente marginada que viene o con necesidad, nosotros también estamos en necesidad y ha sido un ejemplo para nosotros ver que hay restauración en vidas, lo vemos plenamente porque además lo convivimos con un hijo que también está aquí sirviendo al Señor en vida nueva y vemos que todos necesitamos esa restauración. También nos alegramos que esto se vaya ampliando, se vaya sanchando y sea un testimonio no solamente aquí en Pamplona, sino en todo el mundo. Todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos que Cristo nos dé vida nueva cada día. Bueno, pues yo también estoy agradecido a vida nueva por lo que es, por lo que ha sido y por lo que será. Y estoy agradecida porque también tengo aquí un hijo y yo también necesito vida nueva y para mí ser un ejemplo y es un ejemplo. Mi nombre es Shirley y ¿qué es vida nueva para mí? Vida nueva para mí es el... Realmente ha sido un hogar, una familia donde he podido verdaderamente ver lo que es, ¿no? Un padre, una madre, unos hermanos. Realmente es el instrumento de Dios a través de vida nueva. Yo realmente antes no tenía ni vida, ni propósito, ni sentido, ni ganas de vivir. Pero sé que vida nueva ha sido el instrumento de parte de Dios donde yo he podido volver a nacer realmente. Porque no tenía nada y gracias a Dios, ¿no? Me enseñaron realmente quién era Dios y lo poderoso que era, ¿no? Y que podía cambiar cosas que yo misma por mis propias fuerzas no podía, ¿no? Entonces, para mi vida nueva a día de hoy sigue siendo el hogar, el trozo de cielo, ¿no? Donde puedes verdaderamente, puedes aprender de personas que se dan en tiempo, en vida, en todo por personas como yo. Que no tenían vida, no tenían sentido para que se vea la gloria de Dios, ¿no? Estoy muy agradecida a vida nueva porque para mí ha sido el hogar, ¿no? Y es la casa donde se respira realmente el ambiente de Dios y su presencia. Y gracias a Dios por tener sueños, ¿no? Como el sueño que tuvo de ese hogar. Muchas gracias, mi amor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Gutiérrez. Estoy muy agradecida primeramente a Dios y luego a la comunidad Centro Vida Nueva por la ayuda tan grande que nos han dado como familia a nuestra hija con nuestros nietos. Ha sido de mucha bendición para nosotros, más para ella que ha sido un revivir, una nueva vida. Vemos como ha transformado su vida, la de los niños, su carácter, el comportamiento de los niños. Ha sido algo maravilloso, ha sido algo poco a poco. Hemos visto la mano de Dios, como ha sostenido nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo económico. Estamos muy, muy agradecidos a todas las personas de ahí del centro, a los responsables por el trato, por el cariño, por el amor, la paciencia que están teniendo con ella y con el niño. Vamos con nosotros, siempre que vamos, vemos el amor reflejado en cada persona que vemos allí. La verdad estamos muy agradecidos, primeramente a Dios que nos lo ha dicho, pero no tenemos como pagar el trabajo tan grande, el servicio tan grande que están haciendo por nuestra hija. Todo es para darle la gloria a Dios. Amén.